Esta noche vamos a charlar, vamos a hablar en los próximos minutos con el presidente de la Asociación Taurina Cultural Los Cortes, con Carlos de la Fuente, que nos va a hablar de las novedades, o hasta donde pueda contar, porque les puedo garantizar que va a haber una presentación oficial muy próxima, pero vamos a dar un pequeño detalle de lo que va a pasar este año aquí en Medina con el memorial José María de la Fuente Pinturas. Carlos de la Fuente, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, en poco tiempo van a presentar ustedes un año más el memorial y ya van treinta y muchos, ¿no? Treinta y nueve, cerca de los cuarenta, ya está bien. Me imagino que, Carlos, con la misma ilusión de siempre de estos últimos treinta y nueve años, ¿o no? Bueno, con la misma ilusión, o quizá más, pero con más gusto estos últimos años que lo hacemos ahora en las capeas, a como lo hacíamos a festejo único, aunque era muy bonito, y conseguimos que Medina se la conociera por esas colas y que tuviera Medina del Campo el título de la villa del corte, porque era la villa del corte, la que ni corte puro ni corte impuro. El corte es en Medina y es la cuna, es la cuna porque no se hacían festejos de estas características, entonces, entre mi hermano y yo y unos amigos decidimos fundar el Premio Paula y, a continuación, al fallecer mi hermano, se pasó a llamar en memorial José María de la Fuente de Pinturas. Y esto, me gustaría también aprovechar esta ocasión, ahora que acabas de decir que sí con la misma ilusión, y con esta ilusión yo también quería trasladarla a muchas de las personas, a algunos políticos y tal, que en algunas de las intervenciones que vienen también a esta casa, pues dicen, es que hay que conseguir que esto se lleve otra vez a efecto como se hacía antes, como era el concurso de antes, que había colas, que se llenaba la plaza de toros, que, hombre, que venía mucha gente y tal. Bueno, concurso, esto no ha sido nunca, ha sido Premio Nacional de Cortes, Memorial José María de la Fuente de Pinturas, Premio Nacional. Hasta que, por muchos motivos, por muchos motivos, que, bueno, huelga, no tengo ningún inconveniente, si quieren, en algún momento, que los explique, los explico perfectamente, para si alguno duda o tiene desconocimiento, por lo menos que lo sepa, de mi parte y cara a cara, para que no se lleve a engaños. Entonces, esto dijimos, dejamos de hacerlo, hicimos una rueda de prensa, y a todos los medios de comunicación locales, a algún foráneo, que también estuvo presente en nuestra sede, dijimos que, por esos motivos, dejábamos de organizar el premio a festejo único. ¿Por qué? Pues porque era un premio de pago que, en primer lugar, había que respetar al público, en segundo lugar, había que respetar a todos los toreros o al cuerpo limpio que venían y tenían que enfrentarse a un ganado que era verdaderamente desastroso, porque hay que darse cuenta que, entonces, en los años que lo hicimos a festejo único, en esos años de las colas, pues, los toros los teníamos que coger del desecho que había en las capeas, no en los encierros, porque esos toros ya no salían en ningún encierro, solo eran los toros corridos en las capeas, en la plaza de toros, en la harina del campo. Y teníamos que ir, pues, a coger los seis, siete u ocho toros, hasta que ya dijimos, pero bueno, ¿cómo es posible que esto se lleve a efecto? Que los toreros aquí se tengan que presentar a estos toros, porque una cosa es, si es gratuito, bueno, que saque el empresario del ayuntamiento los toros que quiera, quien quiera que se meta y quien no, no. Pero era un festejo de pago, un festejo lucrativo que un empresario o el ayuntamiento, pues, iba a beneficiar, pues, del precio de las localidades que ese festejo ocasionaba. Entonces, decidimos que eso no se volvía otra vez, porque casi nos, diría, yo diría que nos engañaron, el último año me parece que fue en el 2006, y el 2007 ya lo hicimos, lo pasamos a hacer a las capeas, y yo creo que nos tomaron el pelo, porque los toros que vimos cuando fuimos a reconocimiento por la mañana, pues, prácticamente no valía ninguno para nada. Y dijimos, además, que, bueno, pues, parece que, no sé, no quiero nombrar a un concejal, pero se portó muy bien, y nos dijo, dice, pues, la verdad es que no vale ninguno para nada. Otro concejal nos dijo que iba a venir otro camión a continuación y tal, y cosa que fue mentira, y esos toros salieron, y, bueno, era un espectáculo que, gracias a la torería y a la dignidad de los toreros a cuerpo limpio que estaban esa tarde allí, que, verdaderamente, dieron el do de pecho y salieron hasta por megafonía diciendo lo que había, porque, claro, es muy fácil desde los tendidos decir, pues, mira, la asociación, no. La asociación ha puesto dinero de su bolso y bastante dinero para esto, sin lucrarse en ningún duro nunca, porque ahí había una empresa y el ayuntamiento. Entonces, sí que me gustaría que cuando estos señores hablen, que digan, en lo de antes, el memorial José María de la Fuente de Pinturas, organizado por la Asociación Taulina y Cultural Los Cortes, que, además, está, bueno, está aprobado de pleno por todos los grupos políticos que habían en su momento en el ayuntamiento. Yo tengo todos los papeles en condiciones, y todos los medios de comunicación quedan recogidos. Y en 2007, pues, la empresa, que es adjudicataria de la Plaza de Toros, junto con el ayuntamiento, pues, organizaron un concurso. Eso sí que fue un concurso, pero data de 2007. La cuna del corte, no. La cuna del corte data de 1981. Y esto data de 2007, de lo que estos políticos o estas personas o estos aficionados, que a muchos, pues, claro, por su juventud a lo mejor no lo saben, y dicen, es que los de antes, los de antes, no. Los de antes es el memorial, y yo creo que tenía que ser un orgullo para ellos, porque una asociación sin ánimo de lucro, que esté haciendo todavía esto, casi 40 años, y que lo sepan en todo el mundo taurino, y que aquí, pues, prácticamente nos omitan, hombre, por favor, que yo no quiero decir que tengas que estar ahí en Candelero a todas las horas, pero decir sí, igual que hay otras asociaciones y otras características, o taurinas también, que hacen unos festejos que son dignos de resalzar y, vamos, de tener en cuenta y en consideración. Es lo que me gustaría, que de ahora en adelante, pues, dijeran, el memorial es el memorial, es la cuna del corte, y lo otro es un premio, o sea, un concurso, porque ha sido concurso, ha sido Villa de Medina, también lo pusieron, lo han puesto en poquito tiempo, lo han cambiado de nombre, indistintamente, dependiendo el empresario que aquí estuviera. Y también decir que, bueno, que los medios de comunicación recogieron aquello y de los premios que hicieron los contratos, pues, a los toreros les dieron la mitad o menos de la mitad, o sea, eso viene recogido en los medios de comunicación. También se lo puedo enseñar cuando quieran y como quieran, o sea, que a su disposición, pero, por favor, que respeten a la Asociación Taurina Cultural, los cortes, que no se mete para nada en ningún sitio, ni en barros de ninguna clase, pero sí que defendemos, como hemos defendido hace poco tiempo, con otro tema que nos interesaba, que era de incumbencia taurina, y lo tendremos que defender porque, claro, no nos vamos a dejar pisotear, o por lo menos que no omitan y que digan la verdad de lo que es. Yo no sé, Carlos, pero entonces se pensaba que la asociación, bueno, pues, ganaba mucho dinero con todo esto. ¿La recaudación de las entradas eran para la asociación? La asociación no ha tenido nada que ver con el... Ha tenido que ver, precisamente, en que las entradas fueran lo más baratas que hemos podido conseguir para el público, porque yo hasta para familiares que venían de fuera tenía que ponerse otras personas en la cola para sacar esas entradas. Yo no he querido saber nunca nada de las entradas, por supuesto, para nada. Nosotros hemos hecho el festejo de arriba a abajo, comido y guisado, enterito, prácticamente todo. Por eso salía como salía. ¿Por qué? Porque nos hemos molestado por Medina del Campo, porque Medina fuera la cuna y porque los toreros fueran respetados y el público saliera satisfecho con una aportación económica lo menos posible. Lo menos posible porque eran los toros de Medina, ya, si es que los toros eran de Medina. Ahora los toros ya les traen, les llevan, ha cambiado. Yo no me quiero meter en decir, bueno, pues ese señor es un empresario, no tengo nada que ver. Pero la asociación, ahí están los ayuntamientos. ¿Recorda cuánto costaba la entrada a los primeros años? Pues yo no sé, han llegado a costar, eran 500, 600, 700, yo creo que lo último ya fueron 800 pesetas o algo así. Y yo siempre dije, además, hay presupuestos y está editado en los libros de la asociación. Los presupuestos y si la… es más, una cadena de televisión a nivel nacional quiso venir y no vino porque ahí estaba el ayuntamiento que había en ese año y aquí no vino precisamente porque yo dije que tenía que repercutir lo que daba a esa cadena de televisión en la taquilla, en que los precios fueran mucho más populares y que los toreros tuvieran mejores premios. Porque es que los toreros ahora mismo, bueno, cuando nosotros lo hacíamos, tenían unos premios dentro de la consideración, todo lo que lo podíamos sacar. Pero, por favor, que me digan a mí si ahora mismo tú tienes aquí a dos o tres personas. Digo tú o tu jefe de la empresa, ¿sabes? Que tengan aquí personas sin dar, están trabajando sin asegurar, solo por el amor al arte. No, hombre, es que los toreros participan en un festejo donde un empresario o el ayuntamiento y tal, con ánimo de lucro, que la gente paga y luego esos señores cuánto se llevan. Hay que tener un respeto al aficionado que va a sacar su entrada, paga, y un respeto sobre todo a los toreros que van y se jodan la vida. Hace poco hemos visto, bueno, hemos visto hace poco, no quiero entrar en materia porque te tienes que meter con otros empresarios que no tienen nada que ver con todo esto. Pero vamos, que lo tenemos muy fácil, lo tenemos muy fácil. Y volviendo, nunca en la vida, y ahí están los alcaldes, los ayuntamientos o los empresarios que ha habido en Medina del Campo, si a nosotros nos hemos llevado un duro de la taquilla o de los festejos. Es más, hemos tenido que poner, y dinero, bastante dinero, bastante dinero, bastante dinero. Y premios, no te digo nada, en plan de trofeos y tal, en plan de todo. Ahí están, y bueno, es de reconocer, pero lo hemos hecho con mucho gusto. Lo hemos hecho con mucho gusto. Pues bueno, las personas que han colaborado con nosotros tenían el gusto de reglarte un trofeo, pues bueno, que era de unas cantidades, verdaderamente, ahí están los toreros que han venido. Ahí a cualquiera de ellos puede, y todos, todos, prácticamente todos, pues tenían sus trofeos y su reconocimiento. Han estado en reuniones, se han sentado, han tenido mesa y mantel, han compartido con matadores de toros, con ganaderos, con empresarios, con gente del mundo de la cultura, o sea, aquí se les ha tratado como creo que se les debe de tratar en todos los sitios. Yo recuerdo, Carlos, que la gala de entrega de premios de Medina era un acto social, bueno, pues que estaban prácticamente representados ahí todos los medinenses, ahí, no sé si 200, 300 personas. Sí, hasta 400, 500, ha habido mucho, dependiendo los años que se hiciera y los homenajes que aquí se han hecho, y los socios de honor, hombre, son personas reconocidas, aquí hasta el socio de honor nuestro, Santiago de Santiago, que hizo la escultura, el monumento a la reina Isabel la Católica, y ese monumento salió, pues, de una de las entregas de premios, en que ese señor estaba sentado junto con el alcalde de Medina del Campo y otras personalidades, y concretaron precisamente el que se hiciera el monumento a la reina Isabel la Católica. Y de eso, y otros políticos también, que bueno, pues fíjate, te voy a decir una cosa, una anécdota, que Fidel Ambar, que ha sido uno de los políticos que a nosotros nos ha aportado mal cuando lo estábamos haciendo a festejo único, la verdad, hablando de políticos, para mí un alcalde que puede decir sí señor y descubrirme es Francisco Grande, que se levantó el monumento con él, nos ha atendido a la perfección en todos los puntos, en todos, 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 y para mí, y luego ha habido concejales, concejales que han sido finales, lo que te decía Fidel Ambar, pues en una de las mesas estuvo también con políticos de la Junta de Castilla y León, sentado, y dice, conseguimos, precisamente en esa sí, se le puede preguntar, no creo que vaya a decir lo contrario, porque vamos, él me lo ha dicho a mí personalmente, junto con otras personas, dice, y se consiguió, dice, mira los cortes y ha dejado, que yo conseguí, y me parece que era el alcalde entonces de Cuellar, perdón, de Escar, me parece que era el alcalde de Escar, sí, y por medio de esa entrega de premios, pues se consiguió eso, Luis Enrique, pues ha sido una de las personas que, bueno, ahí está lo de, ahí habría que preguntarle a Luis Enrique, nos ofreció además para quedarnos, ser empresa nosotros, tres millones dejados por él personalmente, o sea que Luis Enrique, que también es contertulio de esta casa, pues se le puede preguntar perfectamente, eso entre otras cosas, bueno, Ramiro, Ramiro Agoy, otra excelente persona, o sea, te quiero decir que ahí ha habido, claro, ahí ha habido otros que no es que hayan sido malos, pero tampoco hemos tenido el trato, a lo mejor. Yo lo que quiero tocarlos es que os ha dado igual, el signo político del ayuntamiento da igual, porque estás comentando concejales y alcaldes de izquierdas, de derechas, con vosotros, pues nunca habéis tenido el mismo problema, depende del signo político, ¿no? No, 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 hombre, pues siempre a lo mejor, pues lo que yo te digo, yo personalmente he ido y todos los alcaldes me han recibido, a excepción de estos últimos cuatro años, que solo fuimos una vez al ayuntamiento nada más entrar y no hemos vuelto, yo creo que no hemos vuelto ninguna vez, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que no, con los demás alcaldes y todo, pues dentro de lo que cabe, pues habrá habido sus tiras, sus aflojas, y unos, pues oye, pues a lo mejor te han hecho más caso, no es que te hayan tratado ni mejor ni peor, que no te tienen por qué tratar de ninguna de las maneras, nada más que lo normal, pero en lo que nosotros íbamos diciendo o pidiendo, o diciendo esto se puede conseguir de esta manera o de otra, pues unos te han dado más facilidades y otros no te las han dado todas, todas las facilidades. Te hablo yo del monumento, que conseguimos el monumento, pues gracias a Francisco Grande, pero el anterior alcalde ya nos había ofrecido también una partida para lograr, José Manuel de la Fuente nos había ofrecido una partida para lograr el monumento, con esto te quiero decir que nosotros con todos los alcaldes, y mira que con de la Fuente hubo problemas, pues claro, porque también las empresas por medio, que si se hacen los cortes, que si no se hacen, hombre, hasta la juventud de socialistas nos pidió permiso cuando esto lo querían privatizar para recoger firmas, y recogieron un montón de firmas, los medios de comunicación ahí están, o sea que yo no soy político ni de un lado ni de otro, yo soy una persona, me considero un medinense de arriba a abajo en todos los aspectos, y todo lo que pueda hacer por Medina, por los toros, por los toros, o por cualquier otra cosa, pues a disposición de todo el mundo, no tengo que hablar mal de nadie en absoluto. Carlos, ¿qué te parece, por ejemplo, el monumento que tenemos al cortador, a los cortes, que está en la misma puerta de la plaza de toros? Cuando hay cualquier festejo, da igual lo que pase, la gente se sube, se monta encima del toro, bueno, vas a Tordesillas, que hay algo similar, algo similar, y en Tordesillas no se le ocurre a nadie, ni acercarse porque acabas en la cárcel. O sea, ¿qué te parece que aquí nos da igual el monumento, no le tenemos ningún respeto, nos da igual, y en Tordesillas, poco más, que le están venerando, ya digo, bueno, que no se le ocurre a nadie subirse en el monumento? Eso por supuesto, pero no solo es el monumento de los cortes, en Medina, no solo es el monumento de los cortes, te vas al monumento del Galgo, aquí a la plaza de San Agustín, y hace, yo que sé, que le falta la traía a ese monumento, yo no sé quién se la ha llevado, quién no se la ha llevado, unas veces está más sucio, otras veces no sé si alguien le, no sé, pues algún galguero, alguna persona que le guste la escultura, pues lo cuida un poco más, pero tienes todo, tienes la estatua de Isabel la Católica en toda la Plaza Mayor, que muchas veces pasas y ves una cantidad de porquería exagerada en ella. Yo creo que Medina es, bueno, pues a lo mejor Medina es así, y bueno, a lo mejor estamos en esa manera, y no, tampoco quiero entrar más en la materia, no porque sea el monumento de los cortes, el de la Plaza Toro, que en su momento, pues le pintaron, estaba todo pintarrajeado, también los ayuntamientos de antes se podían haber, bueno, pues vamos a quitar esa pintura, que verdaderamente era escandalosa, pintura roja, no sé si fueron animalistas, o no lo sé, tampoco lo sé, ni quiero saberlo, ni quiero saberlo, lo que sí, con lo que se luchó, hasta que se consiguió levantar ese monumento, y luego al final, pues lo que tú dices, yo muchas veces, pues me da vergüenza cuando paso por allí y le veo. Carlos, vosotros con los animalistas, habéis tenido menos problemas que la parte más chedi, es decir, el toreo de muerte, porque ahí, como no se suele matar a los toros, que no se matan los toros, pues parece que son más previsivos que vosotros, o no, también notáis ese, o sea, están chuchando ahí los animalistas. Yo personalmente no he tenido ningún problema, tampoco me he metido con nadie, para que se metan conmigo, pero, vamos a ver, yo creo que el peligro más grande, el peligro más grande, es la ignorancia, es la ignorancia, y las personas que están dentro, son los que te hacen el mal, yo creo que los animalistas, bueno, los animalistas, pues hablarán, dirán, pero, quien se aprovecha de todo eso, son las personas que están dentro, yo creo que los mismos taurinos, o algunos de los taurinos, son los que tienen verdaderamente culpa, de que las cosas estas, pasen, porque yo me acuerdo, cuando lo de Tordesillas, había gente, había gente, venga a montar, a hacer manifestaciones, a hacer manifestaciones, pero es muy bonito ir a una manifestación, y luego después de esa manifestación, a lo mejor decir, lo contrario de lo que tú has ido a manifestarte, pues eso yo creo que pasa, igual que en la política, digo la política, porque es lo que está más en moda, y en boca de la gente, de que si este por dinero, ha vendido esto, que si el otro se ha llevado del otro lado, que si tú has prometido, luego no has hecho nada, y yo creo que los enemigos, les tenemos dentro, cada uno dentro de su casa, puede, se puede decir bien el dicho, de que están ahí, pero los demás, yo con los animalistas, no sé, porque si verdaderamente, se les omitiera, y se les dejara prácticamente, decir lo que ellos quieren decir, eso sí, cuando se mete con algún torero, la muerte de algún torero y tal, para eso están las autoridades competentes, y son los que tienen que tomar cartas, en el asunto, la autoridad, porque si una persona llama asesino a otro, yo creo que eso no, eso no se puede permitir a nadie, no se puede, cuanto menos cuando una persona se muere, y alegrarse de esa muerte, y además siendo trágica, como han sido las de muchos toreros, las de muchos toreros también, a cuerpo limpio, yo creo que no, de por sí la capea, dices tú que si a nosotros, lo que más ha sufrido, en la vida del toro, es la capea, más que las corridas del toro, porque ha habido muchos intelectuales, que se metían con la capea, muchos ganaderos, que la capea, bueno, pues no la querían ver, ni en pintura, yo me acuerdo, los cortes, cuando fuimos a hacerles a Madrid, nos volvimos locos, para que los toros, fueran de una ganadería distinta, los cuatro festejos, que hubo, sabes, no te les querían vender, para festejos, de este tipo, fíjate ahora, fíjate ahora, ahora vienen, bueno, y que tiene que salir un toro por aquí, y que tiene que salir un toro, te le venden un toro, hasta para que tú le tores en un corral, o sea que, la dignidad, hay que demostrarla desde dentro, y luego, después que te la tienes dentro, salir fuera, y presumir de ella, por lo menos tener el orgullo de decir, no hombre, yo he hecho esto, yo hago esto, y esto lo tenemos hecho de esta manera, y aquí no puede pisotearlo nadie, muy bonito decir, cuarenta mil cosas de estas, los toros es muy delicado, y los toros tienen tantas mentiras, como verdades, si, porque vosotros, yo sé que habéis tenido problemas, pues con los políticos, que estabas comentando, pero también con asociaciones de Medina, que se han puesto a zancadillas, asociaciones tobrinas, de Medina del Campo, bueno, prefiero no hablar de, pero se ha pasado, o se ha pasado, que se han puesto, ha habido problemas, y tal, los toros en Medina, no dejaban, si salían cualquier toro de los cortes, esos ya no, es más, conseguimos que los toros de Trifino, los toros de Trifino, que fue una de las mejores ganaderías, yo creo que la mejor, que ha pasado por aquí, por el memorial, creo que la ha sido la mejor, bueno, pues conseguimos, que se celebrara una capea, con esos mismos, porque es que era una pena, ya no podían entrar, tampoco, en los festejos, por las normativas, que había en su momento, en los festejos de San Antolín, para salir en las capeas, de por la mañana, de septiembre, y entonces dijimos, pero es una pena, que los toros se maten, pues por qué no hacemos un homenaje, a todos los aficionados, y en un día, conseguimos hacer un homenaje, con esos mismos toros, para el domingo siguiente, que salieran gratis, en la plaza de toros, que encima llovió, pero hubo una entrada, de impresión, no se llegó a llenar, y fueron toros corridos, y además, esos toros corridos, había toreros, nobilleros, que ahí están, no quiero tampoco decir los nombres, que como sabían, que eran toros prácticamente vírgenes, pues fueron, y estuvieron toreándoles, porque eran unos toros, ya te digo, la mejor ganadería, que ha habido, en el festejo de cortes, del memorial José María de la Fuente, aprovecharon ese caso, se aprovechó, lo conseguimos, lo consiguió la asociación, Carlos, hay un rumor en el Medina, no sé si es verdad o no, que querían contar con vosotros, para que este año, organizéis el concurso, o que el memorial dejase de ser, en las capeas, para que fuese festejo único, esto es cierto, hay un rumor, ¿han contado con vosotros? ¿Qué nos cuenta? No, no, conmigo no ha contado nadie, me han dicho, algunos de los cortadores, me han dicho, que bueno, pues esto, pues sí, es verdad, es verdad lo que estás diciendo, pero vamos, por supuesto que, tú me has preguntado, varias veces aquí, yo te dije, digo, no puedes decir, de este agua no beberé, nunca, nunca, pero yo te digo, que vamos, que un no rotundo, en hacer el festejo, como lo está, el memorial ahí está, ahí está en las capeas, en las capeas, que alguien se quiere poner en contacto, para que en las capeas, sean de un verdadero, relumbrón, que Medina, sí, sí, a su disposición, pero en las capeas, en las capeas, que los toreros que quieran venir aquí a Medina, a cuerpo limpio, no los cuatro, cinco, seis o veinte, que por supuesto últimamente, están viniendo a las capeas, porque la verdad es que en las capeas, bueno, hay muchos, pero son veinte, treinta, los que vienen, y más que nada ya de las cercanías, pues se podría traer a lo mejor aquí en las capeas, vamos, se podría traer, podrían venir voluntariamente, pues a lo mejor, pues 100, 200 o 300 toreros a cuerpo limpio, de otros distintos sitios, cuando podían verdaderamente disfrutar con unos toros en condiciones, acorde, y siendo el memorial, pero las capeas, yo a festejo único y de Paco, por supuesto, que ya te digo desde aquí, que no, que nosotros no estamos por ninguna labor de organizar ningún tipo de festejos, a único, a un único festejo, no, no, ni hablar. O sea, queda claro que ese rumor que el Medina, que se podía hacer. No es mentira, vamos, es mentira, el rumor estará ahí, pero que nosotros no lo vamos a hacer de ninguna de las maneras, lo vamos a hacer en las capeas, que es para todos, y en la capea, el que quiera ir con un capote puede hacerlo, el que quiera ir con un palo, como muchos decían, con un palo, bueno, luego ya la policía se encargaría de retirarle al palo, y retirar al portador del palo, pero cada uno puede hacer lo que le dé la gana, y ahí están, que para mí los cortadores, eso sí, cuando se acaben los cortadores, porque las capeas ya no son como antes, ni mucho menos, en algunos de los sitios de España, en muy poquitos, siguen, siguen, pero vamos, siguen que ni la mitad, ni la mitad, que no vengan a decir, ni a fantasear, de que la capea, la capea no, porque te vas al menos, y a lo mejor de algunos de alguna escuela, pues van cuatro o cinco chicos un día, y si hay algún toro que le pueden dar cuatro mantatos, se les dan, absolutamente nada más que eso, nada más que eso. Y aquí los que han venido con capotes o muletas, se les ha respetado, y desde el pendido les han aplaudido, ahí está Joselito Campos, que sale de, que me parece que va de director de Lidia siempre, y cuando hay algún novillo que merece la pena darle, estirarse un poco con él, pues estira, y la gente le gusta, y la gente le aplaude, pero eso que dicen mucho, es que la capea, están los cortadores y tal, no, pues amigo, cuando esos cortadores, cuando esos toreros a cuerpo limpio, os digan adiós hasta luego, pues resulta que se acabaron las capeas, y como se acaben las capeas, se va a resentir, en la parte que se llama seria, se va a resentir muchísimo, porque desde ahí es donde tienen que tomar nota, no tomar nota, para mí, de bobadas y de tonterías, sino como la capea se acabe, como los toros en la calle se acaben, toros en la calle, me refiero, los toros del cajón, y los toros en la plaza de toros en las capeas, como esto se acabe, los festejos serios van a ir en un declive grande, a pesar de que, como decía Molés, los toros van a durar mucho más que los políticos, pero veremos a ver si es verdad o no es verdad, si esto sigue en los derroteros que están tomando. Esta parte popular, que suele ser habitualmente gratuita, pero ya hay plazas que se suele cobrar uno o dos euros por las capeas, ¿qué te parece, Carlos? Pues a mí no me parece bien, no me ha parecido bien nunca, siempre se sacan, se van sacando normas, como se quiso sacar aquí el Medina, es que la plaza se llena mucho, que hay mucho, que puede haber una desgracia y tal, bueno, pues eso tendrá que tomar en la administración cartas en el asunto, pero de cobrar no, que tome otras cartas, que tome otras direcciones, en este caso será el ayuntamiento que tiene que tomar, que las capeas son del pueblo, son públicas, y el ayuntamiento pues que tome otras decisiones, pero eso de cobrar, aunque sea un euro, que es que no, 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 por supuesto que no, en absoluto, y que no digan que si esto se quiere dar a beneficio de algo, si quieren hacer un beneficio, pues mira, fíjate que bonito ahí, un beneficio, pues que hagan una novillada, económica, económica ya se llamaban antes, las que eran simplicadores, y que den la oportunidad a seis, a seis toreros, o aspirantes a toreros, y que con esa novillada, pues se puede, pues para Cáritas, para Asilo, para UNICIE, para, bueno, pues para 40.000 organizaciones, que son sin ánimo de lucro, que lo hagan para eso, pero para eso no lo hacen, claro, para eso lo hizo la asociación Los Cortes, que se sacó más de un millón y medio de pesetas de las de entonces, y lo organizamos en cinco días, para beneficio del huracán MIS, y no hubo ni un duro, o sea, ni una peseta en su momento de gasto, o sea, que ahí no fue, alguien pagaría los gastos, pero no hubo ningún gasto, y el beneficio fue las entradas, que vinieron además a autocarres de Arganda, a autocarres de la zona de Madrid, y muchísima gente de Valencia, y también por la medida del campo. Y creo recordar encima, que coincidió que no hizo buen día entonces, me parece, porque era, estábamos hablando de otoño, otoño o noviembre, estábamos ya hablando, ¿no? Mucho frío, o para ir en saqueta o en abrigo. O sea, que sí, no hizo buen tiempo encima. Pues en cinco días, en cinco días se organizó, y los toros fueron gratuitos, los toros no les regalaron las ganaderías, cada uno de una ganadería, y tal, y se organizó una cenita, para que todos los participantes, en el festejo, vinieron matadores de toros, para hacer de peones, para los torreros de cuerpo limpio, se les regalaron una sudadera, a todas las personas, que estaban allí, y no hubo un duro de gastos, y se sacó más de un millón y medio, de pesetas, de beneficio, en cinco días, ahí está, pues mira, puedes dar oportunidad, en cinco días, fíjate los días que tienen, los meses de sector de verano, o casi en otoño, fíjate si se pueden dar oportunidades, a gente que quiere ser torero. Carlos, el motivo de que estés con nosotros, es para que nos hables del memorial, ya, nos hemos ido, 2019, alguna novedad que podamos contar, porque yo sé que tú, celosamente, como es lógico, vas a esperar, que sea la presentación oficial, para conocer todos los detalles, pero algo que podamos saber ya, algo que puedas desvelar, que este año. Pues sí, como casi son los 40 años, y había dicho que en los 40 años, queríamos hacer un cartel, un poco especial, pero bueno, luego un amigo nuestro, nos dijo, dice, oye, pues mira, para los 40 años, queríamos hacer esto, ¿te parece bien que lo pongamos? Y digo, bueno, pues como esto lo teníamos previsto, la verdad es que vamos a hacer la presentación, a primeros de agosto, como siempre, no te puedo decir el día, porque yo tampoco lo sé, estamos para ver las personas más allegadas, que puedan disponer de ese día, y de esa fecha. El cartel, vamos a recoger, pues bastantes de los cortadores, te voy a decir, no me gusta nunca, pero basta que hemos entrado en estas tertulias de todo esto de lo de anterior, pues de todos esos toreros a cuerpo limpio que han pasado por el memorial, y de algunos de los toreros a cuerpo limpio que han pasado en el memorial cuando se hacía festejo único, y ahora cuando se hacen en las capeas, pues de todos estos toreros, pues hemos elegido a los que hemos podido incluir en ese cartel, y vamos a tener su representación fotográfica de una fotografía, como hicimos, me parece, cuando hicimos el 30 aniversario, una cosa similar o parecida, y también, pues, vamos a poner en el mismo cartel, te voy a dar pelos y señales ya de todo, pues una fotografía hecha por Teresa Barrocal, Teresa Barrocal, y del monumento, del monumento que levantó la Asociación Taurina Cultural Los Cortes, para homenaje a todos los toreros a cuerpo limpio, no son los toreros de Medina, los toreros a cuerpo limpio les hay en todos los sitios, porque los corteses están en todos los sitios, están en Valencia, están en Madrid, están en Medina, están por todos los sitios, lo que pasa es que a festejo único, lo hicimos en Medina del Campo por primera vez, por eso es la comuna del corte, luego cada uno puede defender, pues de su pueblo, de su ciudad, o de su tierra, verdaderamente, porque son toreros en todos los sitios, sean de donde sean, aquí han venido franceses, y han venido portugueses, y han venido colombianos. Estabas comentando que, fotografías de algunos cortadores, hombre, yo me imagino que la lista será, de cerca de mil cortadores, en estos 40 años mil cortadores. Es interminable, no, no, hay personas, y nos limitamos a las fotografías que nosotros tenemos, tú haces cuenta que el archivo nuestro, pues está recogido, que había, hay millones de fotografías, y está recogido, está todo uno encima de otro, desde que lo quitamos de donde teníamos el local, entonces está todo eso recogido, y para localizar a muchas de las fotografías, es totalmente imposible, entonces, nos hemos limitado, pues a la, a todas las que hemos podido, y dentro de las que hemos podido, pues también las que entraban en, en el cartel, porque si no, lo que tú dices, pues todo, toda esta mesa sería muy cortita, para poder poner, a todos los que aquí han participado, y si, si el tiempo, el tiempo, nos ayuda, y seguimos con esto, creo que sí, si seguimos con esto, y no tenemos ningún inconveniente, ni ninguna, preocupación en otro tipo de cosas, pues quizá, para años sucesivos, los que no están en un año, pues están en otro, porque por supuesto, a los que pusimos en el 30 aniversario, pues no les hemos puesto tampoco, en este, casi en estos 40 años. Cuatro capeas este año, como todos los años últimamente, los cuatro encierros, cuatro capeas, para el memorial de esta edición, ¿no? Ahí para... Sí, hombre, si hicieran, yo no sé las capeas que van a hacer, pero si hicieran, si hicieran alguna, alguna capea más, siendo por la mañana, pues también la valoraríamos, las de por la mañana. O sea, tiene que ser capea matutina, de por la mañana. las de por la tarde y por la noche, por supuesto que no, tiene que ser por la mañana. Claro, las que más se valoran son las de los encierros, porque es el festejo tradicional. La bandera de Medina del Campo son los encierros. Quizás, vamos a ver si con tiempo y con un poco más de alegría, hay mucha gente que ha luchado por los encierros y yo creo que no han, después de la lucha que han tenido grande, pues no han conseguido tampoco poner al encierro donde Medina se merece, donde Medina se merece, a pesar de que hay políticos que dicen, hemos tenido los mejores encierros de los últimos años. Bueno, pues cada uno puede opinar de la forma que ya te digo que quiera, porque cada uno es libre y tiene su opinión y su opinión hay que respetarla. Pero verdaderamente, Medina tiene que tener mejores encierros que los que tiene, porque se lo merece y porque Medina, según todas las crónicas que se han hecho por los cronistas de la villa, si nos paramos un poco a leer esas crónicas y todos esos resultados, yo creo que Medina se llenaba de gente hasta la bandera, mucho más que Cortes y mucho más que todo, hasta ahí, que las corridas de todo, de Cortes hasta la bandera, o sea, perdón, de personas hasta la bandera de todos los sitios de fuera. Si queremos que esas personas sigan viniendo, porque desde luego ya no vienen y que diga lo contrario, pues es un mentiroso, porque si ves la televisión, cuando sale la televisión, casi todas las vallas de los encierros, si quitas un poco la atracción que tienen los encierros a la entrada y por el campo, pues lo demás, las calles de Medina, pues hombre, los medinenses, yo antes iba al campo y ya no he vuelto a ir, a consecuencia de todas esas cosas, me quedo viéndolo y bueno, pasas, te tomas un café o te tomas una cerveza y vas pasando y ahora pasa uno y luego pasa el otro y esto es como el fútbol, a lo mejor luego hay algún político que dice, han entrado cinco, claro, pero ha entrado uno solo, el otro ha entrado al cuarto de hora, a la media hora, hay alguno que se ha quedado enfermo en la calle y que le han tenido que llevar y bueno, pues de esas cosas y eso no es entrar cinco en encierro, si alguno se escapa, que se escape, si también estamos de acuerdo que los toros salen y cada uno se puede ir por un sitio, se pueden escapar, pero cuando un toro en tierra, si salen seis, entrando cuatro, pues yo creo que sería un encierro perfecto y los otros dos si se han escapado, pues bueno, pues también hay otras personas que se han ido por un sitio o por otro a buscarle, que también son cosas y son vivencias que son muy bonitas, para eso está la campana maracata, que suene, que suene, que para eso sonaba, cuando se escapaba el toro y había una persona disponible para hacer sonar esa campana. El otro día, el año pasado, viendo imágenes de San Antonio, de los años 80, posiblemente, o 70, por ejemplo, pues es verdad que estaba la avenida de Portugal, estaba lo que es el atalancado con dos y tres filas de personas para ver pasar los toros y cuando acababa el encierro no se podía transitar por la avenida de Portugal de las miles de personas de la plaza, de los recorridos que venían del campo, era espectacular, ¿no? Y toda la hostelería de Medina, de cualquier calle que fuera, ya no tenía que ser el centro, cualquier calle que se fuera, yo me acuerdo al principio la taberna mohino que se ponían y tenían los almuerzos encargados allí, claro, pero porque las cosas se hacían, se hacían, las cosas se querían hacer, se trabajaban sin ánimo de ninguna cosa, nada más que de quedar bien y que de Medina fuera sonada y que tú salieras fuera y dijeran, fíjate en Medina, si yo te digo el otro día, si yo te digo el otro día que en una facultad, que en una facultad, uno de los profesores, una de las profesoras de la facultad, en un tema taurino, en un tema taurino que van y dicen, ¿y tú de dónde eres? No a mí, que yo estaba de mero espectador, dice, de Medina, dice, ¿cómo se nota? ¿cómo se nota que esto, que el tema de toros, ¿cómo se nota que eres de Medina? Ya decía yo, dice, pues mira, yo soy de muy cerquita, soy de Arevalo y estuvimos hablando allí, vamos a hacer un comentario, estuvieron hablando, ya te digo que yo estaba de espectador, lo que pasa que como estaba en la misma sala, pues te digo que estuvimos, pero yo estaba detrás, yo solamente me limitaba a ver y a escuchar y se estuvo hablando de críticos taurinos, de cómo era la crítica taurina, de cómo se decía, de cómo se dejaba de decir, qué bonito, qué bonito, y se nombra a Medina, a Medina del Campo y se confiesa y dice, yo de Arevalo, ¿eh? entre un alumno y un profesor, tú fíjate que lo bonito que es, pues claro, porque Medina está conceptuado en el mundo taurino como algo muy grande, como algo muy grande, es lo que tenemos que guardar, pero ir todos a una, no cada uno a hacer lo que quiera, ahora mismo en Medina se está hablando del tema de los políticos de las correllas de toros, pero vamos a ver, tan difícil va a ser organizar una o dos correllas de toros, tan difícil es contactar con un empresario acorde que les hay y muerde uno, que les hay para decir, pues vamos a ver, cómo se puede hacer esto, con todos los políticos, no solamente con el partido que está gobernando o que va a gobernar o los partidos, sino con todos los políticos del ayuntamiento, va a repercutir el Medina en esta, qué gastos va a haber, qué beneficios va a haber, o qué trabajo hay que hacer, pues vamos a hacer este trabajo y a lo mejor los gastos se van a quedar a reducir a la mitad o con esto se puede sacar esto otro de esta ventaja, es que hay muchas cosas, pero claro, esas cosas yo no puedo venir aquí y decirlas porque se está echando este tonto, este, no, 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 a cada uno le corresponde, yo lo he hecho con los cortes y por eso los cortes los tengo que defender para que nadie venga a pisotear ni mucho menos, antes a festejo único y ahora a las capeas, pero sí señor, con mucha honra, con mucho orgullo porque Medina del Campo es la cuna del corte. Pues se va a presentar el Memorial 2019 prácticamente en poco más de 15 días, tres semanas y luego ya durante la escapea de los encierros y si hay una capea por la mañana también se va a valorar a los toreros y luego un par de meses más tarde se entregarán los premios. Pues sí, pues en octubre como todos los años, además que hay por gentileza y me voy a atrever a decirlo aquí, de Bodegas Menade que nos cede totalmente desinteresadamente su bodega para que esto se pueda hacer allí y desde luego es un éxito tremendo el que estamos teniendo desde que lo estamos entregando los premios en esa bodega, por lo menos todos los toreros a cuerpo limpio y muchos cantadores y cantadoras de flamenco que van allí a recoger sus galardones junto con algún político, algún político bueno, de Medina ha habido expolíticos también presenciándolo y estamos pero que muy a gusto y sobre todo aficionados muy a gusto, muy a gusto y muy agradecidos a esa casa por la gentileza que ha tenido con esta asociación. Carlos, muchísimas gracias y cuando tengamos más cosas que contar por supuesto nos estaremos en contacto. Muchísimas gracias a vosotros.